Lectura del Libro del Eclesiástico El Señor honra más al Padre que a los hijos y afirma el derecho de la Madre sobre ellos. Quien honra a su Padre espía sus pecados y quien respeta a su Madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su Padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. Quien respeta a su Padre tendrá larga vida y quien honra a su Madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu Padre en su vejez y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies aun estando tú en pleno vigor. Porque la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Palabra de Dios. Que lo hagamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Los que temen al Señor y siguen sus caminos. Y yo soy el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás, comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Y yo soy el que teme al Señor y siguen sus caminos. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. y yo soy el que teme al Señor y siguen sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor que el Señor te bendiga desde Sion que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Y yo soy el que teme al Señor y siguen sus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros con toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Aleluya. 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 La paz de Cristo reina en vuestro corazón. La palabra de Cristo avitre entre vosotros en toda su riqueza. Aleluya. 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 del Señor, se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arkelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría Nazareno. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Tanto los que estáis aquí presentes en la Catedral, como los que os asociéis a nuestra celebración a través de 13 Televisión o de la radio. Lo decíamos al comenzar esta Eucaristía. Hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Y es que ya decían los padres de la Iglesia, refiriéndose a Cristo, que lo que asumió, lo redimió. Y es que Jesús ha venido a hacer nuevas todas las cosas. Es decir, a devolverlas al proyecto primigenio de Dios. A volver todo hacia la alegría, la paz y la plenitud. Lo hace con cada ser humano y lo hace también con la institución familiar. Cuando vamos a las primeras páginas del Génesis, encontramos que desde el principio Dios crea al ser humano, hombre y mujer. Y los asocia, los unen en el misterio del matrimonio, invitándoles a vivir la riqueza de su unión en el amor, dando vida, engendrando hijos. Pero esto que está haciendo Dios en esas primeras páginas del Génesis, está también unido a lo que allí mismo se nos dice, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y es que este mismo Dios creador se nos había insinuado en su misterio cuando antes de crear al ser humano, no va el relato del Génesis a volver a repetir lo que estaba diciendo. Y dijo Dios y fue hecho. Y dijo Dios y fue hecho. No, sino que llegado al punto de crear a los seres humanos, el autor del libro del Génesis dice, dijo Dios, hagamos, hagamos. Algunos en el Antiguo Testamento decían, sí, es que la imagen es como la de un Dios, que es como un rey reunido con su corte, ahí serían los ángeles del cielo que consulta con su corte la decisión más importante que va a tomar, la de crear al ser humano. Pero los padres de la iglesia hacen otra interpretación y nos dicen, no, es que aquí se estaba abarruntando ya el misterio de Dios, el misterio más hondo de Dios que se nos revelaría precisamente con Jesucristo. El Dios que es uno, pero es trino. Es un Dios único, pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esos que dicen, hagamos, no son otros que las tres divinas personas de la Santísima Trinidad. Y entonces, el ser humano, el matrimonio, la familia, nacen de lo más hondo del corazón de Dios, del ser de Dios. Es la proyección, efectivamente, de ese Dios que es uno y trino. La grandeza del ser humano y la grandeza de la institución familiar se están palpando aquí, cuando en la familia se ve el reflejo del misterio de Dios Trinidad. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? Bien, ya nos admira que Dios sea uno y trino. También nos admira que nuestras familias puedan ser imagen de Dios. Pero, ¿dónde está el secreto? También es Dios el que nos lo ha revelado. Y el secreto revelado para conjugar todos estos datos es que, como afirma el apóstol, Dios es amor. Ese amor que Dios es, ese amor que el Dios revelado por Jesucristo es, es el misterio para conjugar en Dios la unidad y la Trinidad, la Trinidad y la unidad. Porque el amor es el que explica cómo, conociendo a un Dios único, porque si no, no sería Dios, podemos llegar a comprender ese misterio inefable de que en Él la unidad de la divinidad se viva en la Trinidad de personas. Y del mismo modo, es desde la perspectiva del amor como podemos entender que tres personas distintas sean una unidad perfecta por el misterio del amor que los une en una comunión singular y perfecta. Pero este mismo amor es el que se ha derramado en nuestros corazones desde que Cristo nos redimió en la cruz y desde que el Padre, contemplando esta maravilla de amor esponsal de su Hijo, decidió derramar sobre la Iglesia y la humanidad el Espíritu Santo a la humanidad a través de la Iglesia. Y este Espíritu de amor es el que construye en nosotros la santidad cristiana, pero es el que construye no solo la santidad individual, es el que construye la santidad conyugal y es el que construye la santidad de nuestras familias y el que construye la santidad de la Iglesia. aprendiendo en la fuente del amor divino se hace comprensible y se hace realizable el que cada uno de nosotros pueda aspirar a la santidad, el que nuestros matrimonios puedan vivir la santidad y el que nuestras familias puedan ser escuela de humanidad porque son escuela de santidad. O si queréis lo decimos de otra manera, escuelas de divinidad, sí, para poder ser escuelas de humanidad porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y para llegar a vivir en unión con Dios. Volvemos al Génesis y en el capítulo segundo Dios planta un jardín en Edén y allí pone a nuestros primeros padres. Pero ese jardín del Edén está hecho para cada uno de nosotros. Ese jardín del Edén es el hogar de la intimidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese jardín del Edén es la casa de Dios abierta de par en par para que nosotros entremos en ella. Pero para poder entrar en ella debemos de ir mientras peregrinamos por este mundo dejándonos guiar por la palabra de Dios y amaestrar por el Espíritu Santo de Dios a vivir en el mismo amor con que Dios nos ha amado, en el mismo amor que Él es y que quiere que nosotros lleguemos a ser. Es dura la tarea que la humanidad tiene. Es dura la tarea de nuestra vocación de cristianos, de las vocaciones de las familias y los hogares cristianos. Es la vocación a la plenitud, por eso es una tarea ardua, pero es una tarea clave porque sin estas familias cristianas que caminan y se esfuerzan cada día por vivir el amor que conocemos en Cristo crucificado, ese amor del que nos alimentamos en la Eucaristía que celebramos cada domingo, sin esas familias que viven ese amor, ni puede haber iglesia, ni puede haber esperanza para la humanidad. La iglesia, muchas veces se dice que la familia es la iglesia doméstica. parece que tenemos claro que está la iglesia y que la familia tiene que asemejarse a la iglesia, pero no es así. En el fondo, en el proyecto de Dios, está primero la familia y la iglesia está construida en función y está aprendiendo de lo que es el misterio del hogar según el proyecto de Dios. Es verdad, a través de la iglesia nuestras familias se unen en tal comunión de amor que llegamos a ser una única familia a todos. Es el deseo de Dios. Por eso el concilio llamará a la iglesia como un sacramento para la unidad de todo el género humano en el amor. Pero si no hay familias que viven ese amor de Dios, la iglesia no podrá cumplir esa función, no podrá cumplir esa tarea que Dios le ha encomendado. por eso por eso el tesoro de la familia cristiana es el que más nos tiene que preocupar. Debemos de centrar todos nuestros empeños y oraciones en conseguir familias cristianas, en ayudar a nuestras familias a ser verdaderamente cristianas para que podamos tener vocaciones a todos los estados de vida, para que podamos tener cristianos verdaderamente valientes y capaces de transformar el mundo para que podamos ser fermento en esta sociedad. Hospital de campaña que dice el Papa Francisco que tiene que ser la iglesia en medio de un mundo que está en una batalla campal en la que no sabemos muy bien ni a dónde vamos ni de dónde terminaremos por parar. Pero ahí está el don de Dios. El Verbo de Dios quiso tener una familia para redimir la familia y la familia cristiana contempla esta familia no sólo como ejemplo sino como energía y fuerza para poder vivir su propia vocación. Que hoy todos con los ojos fijos en el altar y en el hogar de Nazaret encontremos motivos para trabajar y seguir luchando por la santidad y la unidad de nuestras familias, por la santidad y la unidad de nuestra iglesia, por la santidad y la unidad del género humano.